Hola, buen día. Espero que se encuentren muy bien. En este video te voy a explicar acerca de una presentación con respecto al halving de Bitcoin y la llegada de nuevos inversionistas. Es una opinión personal por parte del Ejecutivo Estrella y estamos a 30 días para que esto ocurra. Entonces vamos a comentar, vamos a empezar. Advertencia, como siempre les comento, con respecto a inversiones emergentes y de todo tipo de inversiones. Tanto hasta en la parte educativa y en la parte de conocimiento. Es un análisis neutral especulativo. Es especulativo. Nada es seguro. No recomiendo ningún producto de inversión. Es decisión propia y propia responsabilidad. Controlar la avaricia. No te vas a hacer millonario con un solo trade, con un solo movimiento. Si no eres lo suficientemente maduro para esto, busca otro tipo de negocio. Esto no es lo tuyo porque ese tipo de personas que nos gusta este entorno, tenemos otro diferente tipo de estímulo cuando perdemos o cuando ganamos. Todos estamos aprendiendo. Tanto la persona que les está compartiendo la información, sigue aprendiendo. En este entorno nunca se tiene la razón al 100%. Eso no existe. Ni en grandes empresarios. La mejor virtud aquí es cambiar de opinión. Como grandes empresarios que lo hemos visto, actualmente en inversiones más tradicionales cambian de opinión. Así es. Es una gran virtud el tener varias opiniones. Aquí no hay una opinión al 100%. No es importante mantenerla. Muy bien. Entonces, ya explicando con respecto a eso, vamos a empezar. Entra en un entorno especulativo donde se cree que podría elevarse el precio. Ya estamos. 30 días ya estamos en ese entorno. Va a empezar. El precio va a empezar a verse. Tendencias hacia arriba. Un poco menos caídas. Porque ya entró en un entorno en el cual la gente cree que por esto va a multiplicarse el precio a corto plazo. Pero mientras ocurre o no ocurre, son 30 días que se va a estar comportando así el mercado. Puro especulativo. Información especulativa para el próximo halving. Puntos a tomar en cuenta con respecto a esto. Todo ha sido a favor del activo. Podemos ver con respecto al pasado que después del halving el precio ha incrementado y no ha tenido una caída como otro tipo de activos. No ha llegado a su punto de caída. Comparándolo con el precio del halving lo vamos a ver más adelante. Las recompensas se dividen en dos. Las gráficas siempre proyectan eventos similares. Tanto del primer halving, segundo halving y con lo que está ocurriendo en este momento siempre genera algún tipo de imágenes muy parecidas con lo que vamos a trabajar. La situación en la que nos encontramos actualmente es muy importante ver con respecto a esto algo diferente con respecto a otros halvings que se han manejado. Ya que la situación que nos encontramos es una situación de pánico o de miedo. Y también podemos ver que los instrumentos tradicionales se están sufriendo por diferentes causas. Eso también es muy importante tomar en cuenta. Tanto el petróleo, tanto el capital de refugio oro, tanto el Standard & Poor's 500, otro tipo de índices están siendo lastimados por la situación con respecto a la contingencia y con lo que se viene con respecto a la desaceleración económica. Pues hay muchísimas cosas que se encuentran generando ruido. El miedo está en el entorno. Sí, el miedo está en el entorno. Grandes inversionistas venden sus instrumentos tradicionales como lo puede ser Warren Buffett que han vendido activos. Y otro tipo de empresarios que están viendo la oportunidad de entrar o de salir dependiendo de en qué tipo de instrumentos se encuentren. Pero el que llamó mucho la atención es con respecto a Warren Buffett que ha vendido activos. Compró con respecto a algunos en su portafolio de inversión, pero algunos los ha estado vendiendo para volver a entrar. Entonces es normal en ese tipo de circunstancias cuando hay este tipo de cambios. Pero eso es muy interesante que hay grandes inversionistas que están dándole la espalda a los instrumentos tradicionales. Pero puede que les llame la atención ese tipo de activos. Pero, o es más, ya creo que ya les llamó la atención, pero es algo que ahorita voy a explicarles. Va a costar algo de trabajo poder comprender y entender que ellos van a estar a favor del 100% del activo de criptomonedas, Bitcoin, u otro tipo de criptoactivo por el impacto que tendrían a nivel social. Por eso no pueden ser tan abiertos para explicar ese tipo de información. Para explicar si en realidad están a favor o en contra. Aquí hay otro detalle que es muy importante a tener en cuenta con respecto a los impuestos y el miedo de incremento de comisiones. Con respecto a productos activos, pues los impuestos pueden que sean un poco más fuertes. Al momento de consumir algún producto o servicio puede que eso coccione que las criptomonedas generen. Al no tener ese tipo de intermediario o comisión puede que sea un impacto muy fuerte a corto plazo o hasta mediano plazo. Una deuda generada por esta situación con respecto a las deudas que están generando los países. Los empresarios están detectando eso con respecto a diferentes detalles. Entonces es como una señal de alerta, de alarma. Es un mercado no regulado que también al mismo tiempo puede convertirse en algo atractivo. Pero también es una arma de doble fila. A grandes empresarios no pueden aceptar en cierta manera la aceptación. No pueden aceptar abiertamente que están a favor de un activo o una criptomoneda. Porque generaría alertas, alarmas de grandes instituciones financieras, grandes instituciones, los impuestos, gobiernos. Estarían llamando la atención porque son figuras públicas con gran impacto. Entonces al aceptar que están a favor de las criptomonedas van a estar monitoreadas, investigadas esas personas. Lo mismo como le ocurrió al caso de Libra, de Facebook, de Mark Zuckerberg. Entonces por ese tipo de cosas muchos empresarios son muy sigilosos. Y no publican abiertamente si están a favor o en contra. Son estrategias también al fin y al cabo. Se necesita un motivo para atraer a las personas a este activo. En este caso Bitcoin. Aquí tiene que ver mucho con respecto a la esperanza a corto plazo. Porque la gente al estar lastimada de un lugar a otro. Pues va a buscar algo que sea su esperanza, su activo refugio. Lo cual es lo que viene siendo el oro. Entonces puede que Bitcoin pueda interpretarse de esa manera. Aparte de Bitcoin ya mencionando otras criptomonedas. Entonces podemos enfocarnos con respecto a que otros activos no van a querer ser opacados. O no van a querer ser que con respecto al Bitcoin, al Halving. Y van a hasta poder apalancarse de eso para poder generar noticias tendenciales. Que eso también involucre la alza de otros activos emergentes, de otros altcoins. Entonces también es como que estaría al pendiente de eso. Y va a incrementar el marketing. El marketing va a incrementar porque eso va a generar que la especulación que va a estar generando el Halving. Mucha gente o gente que apenas está entrando en el entorno. Crea que eso va a ser la esperanza. Va a ser el activo refugio. Y va a ser otro tipo de cosas con respecto a Bitcoin. Que va a ser que el marketing incremente el precio y la gente que no ha apostado por Bitcoin. Empieza a ver la opción de entrar. Y eso también de inversionistas serios, inversionistas con fuerte capital. Van a buscar la oportunidad de meter su capital, no todo al 100%. Pero entregar en pequeñas cantidades de cada uno de ellos a gran cantidad. A gran cantidad de personas o inversionistas. Puede generar un efecto, una ballena institucional por lo del Halving. Ahora bien, con lo que les comentaba con respecto a las gráficas. Podemos ver y detectar que los Halving anteriores y el que se viene mostrando. Puede que tenga, para mi son interpretaciones muy similares a lo que se ha visto. Pero también es muy importante detectar la situación en la que nos encontramos. Porque lo que se ocurrió en años anteriores no viene un impacto a lo que ha ocurrido. O lo que está ocurriendo en el 2020. Entonces podemos ver que todas las tendencias que ha sido a la alza. Todo, todo el tiempo no ha caído. O sea, de aquí, del primer Halving. A ver. Del primer Halving no ha caído hasta máximos de caídas. Si no, se ha buscado la forma de ir a la alza. Tenía sus caídas, pero ha seguido subiendo. Y llega un momento de corrección del precio. Que no es caída. O caída a llegar a su, a su, a su, ¿cómo se puede decir? A su máximo de caída del primer Halving. Entonces lo podemos también contemplar con el segundo Halving. Que maneja la misma estructura. También tiene un momento de corrección. Y podemos ver que en estos círculos nos encontramos actualmente en ese tipo de corrección antes del Halving. Entonces, si se pueden dar cuenta. Aquí podemos ver que hay caídas del segundo Halving. Porque hubo una especulación, algo con respecto a lo que les estoy comentando. Y no fue en ese momento. Entonces tuvo que tener algo de tiempo para ir subiendo. Para ir subiendo con respecto al Halving del segundo. En este caso yo creo que va a comportarse de la misma manera. Los primeros 30 días, 20 días, 4 o 5 días antes de que se llegara a dar el Halving. Va a estar generando ese tipo de especulación hacia arriba. Que va a generar ese tipo de impacto para poder entrar o poder salir. Bueno, esto, conclusión. No creo que aquí hay nada de conclusión. Esto es algo con respecto a la prestación. Me faltó quitar esto. Detalles. Ergonomía de las criptomonedas y ampliación de la nueva comunidad. Eso es lo que se va a estar comportando con respecto a activos emergentes. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y ya para terminar con respecto a criptomonedas y negocios de criptomonedas. La comunidad va a ser muy importante. La expansión con respecto a donde se va a estar tratando. O la tendencia o el marketing va a ser empujar los máximos históricos que han tenido los activos emergentes. Probablemente no se llegue, pero puede que sea esa parte que estén impulsando el precio. Y que estén generando rebotes hacia arriba. La adopción de nuevos inversores. Esto, les comento, ballenas institucionales o no. O inversionistas que tienen peso, poder adquisitivo para poder invertir en las criptomonedas. Puede que lo vean mayor por la parte que les comentaba de los impuestos, comisiones. La parte no regulada. Entonces, el mercado que el tradicional se encuentra en cifras negativas. Se encuentra en caída. Entonces, pueden ver una oportunidad, una alternativa. Aparte, con respecto a los cambios de paradigmas. Muchas personas que a lo mejor no apoyaban a las criptomonedas hace años. Lo van a volver a hacer. Y es normal, porque en este entorno no es como otro tipo de lugares en los cuales puedes cambiar. Puedes mantener tu palabra. Puedes mantener tu opinión. En este caso, no. Si quieres ser rentable, tienes que cambiar de opinión. Cuando no lo veas, ya viable. Entonces, probablemente muchos empresarios van a empezar a cambiar de opinión con respecto a eso. Entonces, puede que genere un impacto a las criptomonedas hacia la alta. Entonces, les comento, este video es solamente informativo, especulativo, de manera neutral. Para mí, conclusión final, el momento de salir es dos o tres días antes del halving. Y veré cómo se comporta el mercado. Muy bien, sin más por el momento me despido. Espero que les sirva esta información y nos vemos hasta el próximo video. Saludos, bye.